¿Qué? Para cambiar algo, si no te gusta una ley hay que hacer eso y si sale que sí, pues se cambia y si sale que no, pues no. Queda mucha gente para hablar de un tema y debatirlo y pues llegar a una conclusión. Esa palabra sale en la tele y en la radio, pero no sé lo que es exactamente. Votaciones, hice para ver cuál es la mayoría y qué es lo que quiere la gente. ¿Es algo al que se refiere, por ejemplo, a una cosa? Es que suena a... Al latín, referéndum o sea. ¿Una referencia de una persona? Pues es algo que se refiere a algo. Ah, bueno, por ejemplo, referencia al rey. ¿Qué dices? ¿A quién llega el rey? ¡Miema! Es un sitio donde puedes buscar la referencia de algo, de una palabra. Lo que hacen los políticos. Sí me suena, pero no sé lo que es. ¿Qué? Supongo que se debatirá algo. Es una palabra. Un raro. Un raro. Un raro. Los políticos que te ponen una carta, tienes que decir que sí o que no. Sí. ¿Es eso o no? Ah! Eso parece el señor de los anillos. No, no. No me acuerdo muy bien. Pero sé que sé lo que significa. Pero ahora no. No sé si es la cara. ¿Una referencia? Un dún es un pescado, ¿no? Entonces referéndum es referencia a un dún pescado. A mí me suena que es una actividad de las clases, tío. Lo que veis en la tele. O que va a explotar la luna y que hay ahí seres vivos. Yo creo que son como las reuniones de un partido. Por ejemplo, el referéndum del PP. Suena mucho a referencia. O referencia. Creo que no tiene nada que ver. No, eso me suena. ¿Se puede saber qué es eso? Ha dicho referencia, no referencia. Entonces, si te comes un DUN, te dirán que comes como un referéndum. El referéndum es como un examen que hacen para hacer cosas en el gobierno. No sé lo que es. No sé. No, en América no hay referéndum. Eso es en Europa. Seguro que es de políticos. Una referencia que te hace DUN. Como si fuera una referencia a otra cosa, que te equivocas con una cosa o a otra cosa. Es muy rara, yo no la conozco. Creo que es una cosa que sale entre la informática o algo así. A mí me suena a una catástrofe mundial. A mí me suena a una catástrofe mundial. O sea, escucho en la tele por Mariano Rajoda o algo así. Referiendo, pero en otro idioma. Me suena, pero no me acuerdo. Yo creo que es lo que hacen los políticos para hablar o gente así. ¿Es algo de preguntas? ¿Es una palabra china o algo? En chino, le feliendum. ¿Es un juego? No. Los políticos siempre están debatiendo, así que... Eso es cuando hacen una reunión para saber las leyes o no sé qué. He oído decirla miles de veces, pero no... Eso díselo a mi padre. También, a mi padre. En el Clash Royale, defendiendo. Defendiendo. O sea, Dios me déjefazo. Referéndum. Referéndum. O sea, para aclarar si quieres esta ley o si no. Te voy a pegar a las noticias y seguro que dicen referéndum. Referéndum. Es una cosa de política. Es como una lista. Lo he escuchado por la tele, pero no me interesa. Referéndum.